Hola, mi gente linda. Hoy vamos a trabajar con el pareos, porque sabe que por ahí se acerca la Semana Santa, la Semana Mayor y las semanas del figureo con el pareo. Entonces, mira, nosotras, nosotras tenemos este bello y hermoso pareo aquí, azul, azul, ¿verdad? Entonces, mira que nosotras vamos a hacer. Lo abrimos, los doblamos, luego que lo doblamos agarramos los dos laterales, mira, que heavy, mira que heavy está. Agarramos los dos laterales, un nudo, otro nudito, ¿está mirando? Bien, mira, mira que fácil. Ya nosotras con ese tenemos tres, tres, tres vestimentas para irnos para nuestra playa. Entonces, ahora mismo te la voy a mostrar. Esto es rápido, mi gente. Tres vestimentas tenemos acá. Entonces, mira, tararán, 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 tararán. Esta es la primera. Esta es la primera. Esta es la primera. Entonces, ahora te la voy a mostrar la primera. Mira que chula está la primera. Tú sabes que tenemos que estar astigas con nuestro cinturoncito. Dígame, ¿te gustó la primera? Puede haber luz. Segunda forma. Segunda forma. Acá. Vamos a hacer asá. ¿Vieron? Nuestro cinturón. Segunda forma. Nuestro cinturón no se puede quedar atrás. Nuestro cinturón no se lo puede quedar atrás. Esta es la segunda forma. ¡Ay! De la playa. Mira que hermoso. Mira cómo se ve. ¡Ay! ¿Vieron mujeres? ¡Qué hermosos! ¿Verdad? Ahora, ¿puedo comer bien? Sí. Ahora le voy a mostrar la tercera forma. Tipos interizo, no sé cómo le llamen, mameluco, mono. ¿Qué le decimos de toda la forma? Entonces, ya estamos aquí, ¿verdad? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Nos asesoramos que estén estos dos laterales del mismo largo. Estos dos. Estén del mismo largo. Lo agarramos así, lo agarramos así, subimos así. Para que no nos perdamos. Ahí viene. Ahí viene. Ahí lo agarramos. Lo agarramos aquí medios. Deja acercarme. Alejarme un poquito más para que vean mejor. Mira, 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 mira. En nuestra cintura, nosotros, nosotros no, nosotras, las mujeres, vamos a hacernos dos nudillos, otra vez. Mira qué heavy. Uno y dos. Y el pantalón está hecho, pantalón o farda, como tú quieras. Entonces, mira, quedamos de mora. Levantamos, 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 levantamos. Le damos una vueltita aquí, otra aquí. Y mira qué hacemos. Mira qué hacemos. Cómo nos los ponemos. Mira qué hermoso. Mira, está de bolsillo, te sirve ahí. Está mirando, puede ver. Entonces, te voy a traer el pantalón ya por detrás, como queda. Tú sabes qué es lo que hay. No podemos estar así, sin correilla. Sin correilla. Hermoso. Con su aranda, le dice, ya, y todo, está mirando. ¡Ay! Se ve. Y todavía hay más. Si quiere más, te voy a dar más. ¡Adelante!